Primero que nada, darles la bienvenida a todas y a todos a nombre del taller Rogino Tamayo y de la Secretaría de las Culturas y Artes. Este es un espacio que se formó a iniciativa de la Maestra Gilda, quien nos acompaña hoy como todos los miércoles, como parte de nuestras actividades implementadas ante la pandemia de COVID para poder continuar con nuestras labores desde casa. Les agradecemos mucho que semana a semana se unan y pues este es un proyecto que ha tomado una forma bastante interesante que ha permanecido y nos da mucho gusto que así sea, que es un espacio que lo hagan suyo. Hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que me da mucho gusto presentar, Douglas Brandon, es un gran amigo de tiempo atrás, un fotógrafo que me ha, he tenido la fortuna de ver cómo ha ido evolucionando su carrera. Nunca, debo de confesar que nunca he estado en una charla con él y ya hemos platicado como amigos, pero nunca he estado en una charla así como a nivel profesional, entonces también para mí va a ser algo muy interesante poder conocer el trabajo en conjunto y de viva voz, ya nos estará charlando un poco de sus experiencias. Algo que se ha venido dando en el taller es que hemos tratado de tener una diversidad de fotógrafos que abordan la fotografía desde diferentes ángulos, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de conocer el trabajo de un fotógrafo de naturaleza y ya nos contará Douglas también de algunos otros proyectos que él tiene, pero principalmente su trabajo se enfoca en la fotografía de naturaleza, que también en Oaxaca había estado muy escasa y bueno, a raíz del trabajo que él realiza, se forma toda una asociación y se dan talleres y hay un trabajo ahí con espacios de reservas y de fotografiar animales en peligro de extinción, que ya nos podrá platicar. Entonces tenemos una charla muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos tiempo, Douglas, y bienvenido. Gracias, Moe. Bueno, como cada semana vamos a empezar con la maestra Gilda, nos va a leer una breve semblanza para ponernos en contexto sobre nuestro invitado. Posteriormente Douglas nos tiene preparada una presentación, nos va a compartir algunas diapositivas y nos comenta que el formato de la charla pues es abierto, es libre, como de costumbre. Si alguien tiene una duda y quiere comentarla a micrófono o levantar la manita o ponerla en el chat, podemos ir interviniendo conforme se desarrolla la charla. ¿Sale? Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, maestra Gilda. Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, les leo la semblanza de Jorge Douglas Brando Pliego. Nació en la ciudad de Oaxaca, México. Es biólogo marino, egresado de la Universidad del Mar y se especializó en cocodrilos. Su gran pasión por la naturaleza y la conservación lo llevó a adquirir una cámara para plasmar todo lo que veía en sus recorridos, formándose como fotógrafo de naturaleza y conservación. Esfuerzo que lo llevó a ser reconocido como uno de los 30 mejores de México en el libro Natura de la Mira 2011. La calidad de su fotografía lo ha llevado a ganar diversos concursos de fotografía nacional e internacional, lo cual ha permitido participar en más de 45 exposiciones colectivas y 28 individuales. Esto también lo ha llevado a formar parte de 12 libros con su material fotográfico. Debido a su reconocimiento y el dominio de la técnica, ha participado como juez en distintos concursos de fotografía y ha participado en diferentes concursos, en 44 concursos de fotografía de naturaleza y talleres que ha impartido en todo el país. En febrero del 2014 recibe un reconocimiento por Mosaico Natura México, Conavio, Nacional Geographic y Canon por su contribución a la fotografía como fuente de conocimiento sobre la riqueza natural de México. Actualmente se desempeña como fotógrafo de naturaleza y conservación y es presidente de la Asociación Civil Parro Jaguar Fotografía y Conservación AC. Damos pues la bienvenida al maestro Brandon para que nos pueda pues explicar acerca de este mundo tan fantástico que es la fotografía de naturaleza. Pues. Muchas gracias Gilda. Bueno pues, buenas noches a todos. Quiero agradecer la invitación por parte del taller, por parte de Gilda, por parte de Moisés y pues vengo a platicarles un poquito acerca de mis experiencias con la fotografía de naturaleza. Voy a hablar, bueno ya verán, y voy a hablar un poquito acerca, voy a dar algunos tips, creo que varios de aquí están tomando el taller y creo que ya tienen como cierta experiencia, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Entonces bueno, estaremos hablando un poquito acerca de fotografía de paisaje, un poquito de casa fotográfica y un poco de macro, ¿no? Entonces les voy a empezar a compartir pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Pues yo pues soy biólogo marino y empecé pues a hacer fotos de animales, ¿no? Lo que es la fotografía de naturaleza que es aquella que se encarga de captar obviamente pues la belleza de los paisajes, de la fauna, de la flora y pues todos esos pequeños detalles que hay que a veces no nos percatamos de ellos, ¿no? A través de la macrofotografía es que podemos observarlos. La fotografía de naturaleza pues la conforman lo que es la fotografía de paisaje, la fotografía del mundo salvaje o lo que conocemos como la casa fotográfica, la macrofotografía, la microfotografía y la fotografía submarina. Yo más que nada me especializo en lo que es fotografía de paisaje, en la casa fotográfica y en la macrofotografía. Pero ya veremos más adelante que mi macrofotografía es más para anfibios y reptiles que para insectos, ¿ok? A últimos años se ha empezado a acuñar lo que es el término fotografía de conservación, ¿sí? Que viene a ser ya una evolución de lo que es la fotografía de naturaleza. La fotografía de naturaleza es en sí nada más ir y captar lo bonito del medio ambiente y mostrarlo a los demás. Pero llegó un punto en el que yo dije, bueno, mi foto tiene que servir para algo más y mediante mis exposiciones que empezaba yo a realizar, me di cuenta que con mi fotografía estaba acercando a la gente, a las especies que teníamos aquí en Oaxaca, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que la vez que expuse en Palacio del Gobierno, muchas personas se acercaron a mí y me dijeron, wow, ¿a qué país te fuiste? A tomar estas fotos, ¿no? Y pues realmente no me fui a ningún país, ¿no? Ya les decía, ¿no? Pues las tomé en el estado de Oaxaca, ¿no? En la costa tenemos el cocodrilo de río que es esta foto y pues el cocodrilo de río es una especie que está en peligro de extinción, ¿no? Porque fue altamente cazada en los años 50 y las poblaciones bajaron, ¿no? Entonces, bueno, la gente se sorprendía de que en Oaxaca hubiera cocodrilos, ¿no? Muchos desconocen que hubiera cocodrilos en el estado de Oaxaca, ¿no? Y eso que Oaxaca es uno de los dos estados que posee las tres especies de cocodrilos que hay en México, ¿no? Entonces, esto también no es muy sabido, ¿no? Bueno, en México tenemos tres especies y solamente Oaxaca y Chiapas son los únicos dos estados que albergan a las tres especies, ¿no? Entonces, bueno, me empecé a dar cuenta que con mi fotografía pues estaba yo haciendo mucho más que solamente mostrarle a espectador fotos bonitas, ¿no? Sino que estaba yo tal vez poniendo un granito de arena y aportando información, ¿no? Que esto puede conducir a la conservación de las especies, ¿no? Entonces, de ahí me di cuenta que ya otros fotógrafos, tanto a nivel nacional como internacional, pues ya venían desarrollando esta fotografía de conservación, ¿no? Que son creación de imágenes que sirvan al propósito de conservar la naturaleza, ¿no? Y básicamente va a estar integrada por lo que es la fotografía de naturaleza, la fotografía documental y el fotoperiodismo, ¿no? O sea, ya no es nada más salir y tomarle fotos a un animalito o a un paisaje, sino ya es más hacer un proceso de investigación acerca de la zona o acerca de cierta especie y de todo lo que lo rodea, ¿no? Tanto el medio ambiente como las personas, como la cultura que hay alrededor de esta zona, ¿no? Este, los usos y costumbres, ¿no? Ya es más el tratar de captar todo lo que rodea para hacer una historia, ¿sí? Y con esa historia llegar por medio de artículos, por medio de presentaciones a las personas y con esto lograr, ¿no? Que se haga, que se decrete un área natural protegida, que ya no haya una invasión por parte de hoteleros a cierta zona, ¿no? Cositas como esas que han estado pasando últimamente. Entonces, en otros países se ha logrado, a través de la fotografía y a través de hacer este fotodocumental, ¿no? Que integre todas estas partes, el lograr frenar un poquito que la civilización se coma a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, quería yo introducirles un poquito acerca de estos dos términos, ¿no? Fotografía de naturaleza y fotografía de conservación, que no sé si alguien ya lo había escuchado por ahí. Pero, pues, les decía, ¿no? Yo realmente me di que con mi fotografía lo que estaba haciendo era, pues, motivar a la conservación de las especies, ¿no? Entonces, me di cuenta que las imágenes son parte indispensable y fundamental de la caja de herramientas de la conservación, ¿no? O sea, bien por ahí dicen que una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Y, pues, realmente en un mundo que cada vez mayor porcentaje de la población se está distanciando de la naturaleza, ¿no? Es vital el acercarlos nuevamente a ella y qué mejor que a través de la fotografía, ¿no? Y con esto, con esto me di cuenta que podemos motivar a la conservación, ¿no? Es una herramienta fundamental para motivar a la conservación y de ahí, pues, agarré yo este lemita, ¿no? De siempre, pues, que mi fotografía fuera para motivar a la conservación, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba, yo estudié biología marina en la Universidad del Mar, estuve por ahí cerca de siete años y finalmente me quise especializar en lo que son los cocodrilos. Mis animales favoritos, bueno, el principal es el jaguar, el segundo es el cocodrilo y yo quise hacer mi tesis con cocodrilo. La Universidad del Mar no quería dejarme que yo hiciera mi tesis con cocodrilos que porque no tenía nada que ver con el mar, ¿no? Y yo, pues, ya en la investigación me encontré, pues, ya en la literatura que el cocodrilo de río es un cocodrilo que llega a tolerar 65 partes por millón de salinidad, ¿no? Y que obviamente que utiliza el mar como una vía para buscar nuevas áreas, tanto de hábitat como de esparcimiento o incluso, pues, sale a cazar, a depredar al mar, ¿no? Y ya es cada vez más frecuente que los veamos en ciertas playas, ¿no? ¿Por qué? Porque se desplazan por el mar. Entonces, obviamente, el cocodrilo de río habita en lo que es todavía la zona costera y eso está dentro de los estudios de un biólogo marino, ¿no? O sea, había muchas tesis de manglares que habían realizado compañeros, ¿no? Y los cocodrilos habitan en los manglares. Entonces, yo no entendía por qué la universidad no quería que yo hiciera tesis con cocodrilos, ¿no? Entonces, pues, les fundamenté muy bien en base a la literatura y ya no les quedó otra más que aceptar que sí podía yo hacer mi tesis con cocodrilos, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy padre, ¿no? Me fui, este, para el monitoreo de cocodrilos, pues, es en la noche, ¿no? En el día es muy difícil de verlos, pues, son muy esquivos, ¿no? Pero en la noche, pues, ellos andan por la laguna y ellos poseen en lo que es en el ojo de lo que es el tapetum lucidum, que esto, cuando tú alumbras, ellos reflejan la luz y se ve en los ojos, ¿no? Se ven los circulitos naranjas o rojos, ¿no? Dependiendo de la especie. Entonces, es así como tú vas, trazas un trayecto en la lancha, ¿no? Por la laguna y vas lampareando a ambos lados y, ah, bueno, ves ojitos, ¿no? Ah, mira, este, aquí hay un cocodrilo, lo vas anotando, aquí hay otro cocodrilo, tú vas anotando con el GPS más o menos la ubicación y en base al tamaño que tú logras ver y la distancia, tú puedes determinar dentro de qué clase, ¿no? Los clasificamos por clase, por tallas, ¿no? De 0 a 20 centímetros, de 20 centímetros a 50 centímetros, más o menos, ¿no? Tiene ahí un margen de error, pero tú ya los vas clasificando y, pues, bueno, es súper interesante. Tienes que entrar, cuando hay luna nueva, cuando está totalmente oscuro, para que no tengas mucho margen de error, para que la lámpara te dé bien, ¿no? No tengas mucha iluminación y puedas ver a los cocodrilos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una experiencia súper padre y esto, cuando yo lo contaba, que entraba yo en la noche, ¿no? Y que entrábamos por un canalito y en este canalito, pues, los murciélagos y de repente oías que un cocodrilo saltaba y entonces se movía la, se movía la balsita, ¿no? Entonces, yo al platicarlo con familiares y amigos, pues, ellos se mostraban interesados en conocer, en ver esto, ¿no? O sea, les despertaba interés en ver un poquito acerca de lo que yo estaba viendo, ¿no? Entonces, es aquí cuando yo llego a mi primer acercamiento a una cámara digital, ¿sí? Me compro una camarita, una Olympus, ¿no? Ahí, de esas pequeñitas, ¿no? Para empezar a documentar un poco, pues, lo que estaba yo haciendo, ¿no? Obviamente, pues, bueno, esta camarita, pues, hacía yo fotos, lo que me permitía, con el flashecito integrado, ¿no? Pero ahí podemos ver, ¿no? Este, un poquito, ¿no? Tenía yo que llegar a esta laguna, tenía que llegar por medio de caballo, porque cuando eran las inundaciones, este, pues, el coche no entraba, entonces había que ir a caballo, ¿no? O alguna vez se nos quedó, se nos quedó atascada la camioneta y tuvimos que irnos caminando, ¿no? Pero bueno, esas serían historias como para otra ocasión, no me quiero clavar en esas historias, tengo historias muy buenas de lo que nos pasó, pero bueno, esta era la balsita, ¿no? Con la que íbamos, y los señores de esta pequeña comunidad, que eran tres familias, que vivían al lado de esta laguna, los señores les daba miedo entrar, entonces obligaban a los niños a que ellos me llevaran en la noche, entonces, pues, los niños iban y, solamente porque a usted no le da miedo venimos, ¿eh? Porque nos sentimos seguros con usted, y yo por dentro, así de Dios mío, ahorita nos va a comer un cocodilo con esta balsita, ¿no? Porque aparte tenían que ir dos niños, porque uno, su función era remar, y el otro, su función era sacar el agua, porque se filtraba el agua en esta pequeña lanchita, entonces el otro tenía que ir, en chinga, sacando el agua, ¿no? Entonces, si era un poco, este, adrenalinoso, me encanta la adrenalina, me encanta estar en medio de la laguna en la noche, y que los cocodrilos estén a tu lado, ¿no? En época de apareamiento, sí se nos llevó a acercar uno que otro cocodrilo, se nos emparejó en la lancha, ¿no? Como pensando que era otro cocodrilo macho que estaba metiendo en su territorio, y no nos dejaba de seguir, ¿no? Y los niños así de que, nos está siguiendo un cocodrilo, nos está siguiendo un cocodrilo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo, calma, calma, no pasa nada, ¿no? Y yo, puta, no se va, no se va, no se va, ya tenía que hacer un ruido para que el cocodrilo se espantara y dijera, bueno, no es otro cocodrilo, y se fuera, ¿no? Pero ya cuando se sumergía, pues la lanchita se movía, ¿no? Y así de, no dejen de sacar agua, porque el nivel del agua, o sea, quedaba como a unos cinco centímetros ya de la balsita, ¿no? Eso que estaba yo delgado en ese entonces y los tomatos no pesaban, ¿no? Pero bueno, era toda una experiencia. Entonces, yo llegaba yo con estas fotos y les mostraba a mis amigos, y probablemente todos, todos se mostraban maravillados, ¿no? Con lo poco y con estas fotos que les mostraba, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron mis pininos con la fotografía, que yo no sabía nada y solamente lo único que hacía era apretar el botón. Y la cámara, pues, en automático hacía lo que quería. Obviamente que para yo trabajar con cocodrilos, es muy importante, siempre lo dejo claro, tomé cursos de manejo, ¿sí? No fue que llegué y quiero estudiar cocodrilos y me aviento y ahí me voy y los agarro y a ver cómo le hago, ¿no? No, no, no. Ya previamente a esto había tomado cursos de manejo de serpientes y de vida salvaje, ¿no? Siempre estábamos buscando para prepararnos y estar capacitados para manejarlos, ¿no? No es como que llego yo y ya manejo y ya sé qué onda, ¿no? No, no, es como que delicado y siempre hay que saber cómo manejarlos, ¿no? Entonces, bueno, tomé varios cursos, ya después me hicieron parte del equipo de instructores, me titulé como instructor a nivel nacional en el manejo de cocodrilos, ¿no? Pero bueno, les digo, esa es otra historia para otra ocasión. Obviamente para, como la escuela no me permitía, no quería que hiciera esto y como no había nadie trabajando con cocodrilos, todos mis compañeros de generación se metieron a proyectos que traían los maestros y todos tenían una beca. Tenían sus cuatro mil pesitos mensuales que les daban y pues se iban a monitorear con los maestros y todo muy chido, muy padre, pero pues yo como no tenía apoyo y como tuve que buscar apoyo externo de asesores y de todo, porque yo no sabía nada, bueno, conocía muy poco y entonces me tuve yo que pagar mi equipo, ¿no? Entonces, pues, con un amigo que conocí una semana antes que abriera un bar, este, ¿qué onda, qué haces? Pues voy a hacer mi tesis y, este, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, no sé, no sé qué voy a hacer, pues voy a abrir el bar, te quieres unir, pues bueno, pues va, entonces mi primer trabajo como biólogo marino fue de bartender, ¿no? Mi compa se encargaba de la barra de abajo, yo me encargaba de la barra de arriba, en una semana otro compa que era, que era el socio, nos enseñó a hacer cocteles y, pues, venga, ¿no? A trabajar de bartender y entonces, pues, realmente yo solamente tenía que hacer monitoreos dos veces al mes y con esto, pues, acá de la lana, este, saqué para pagarles a los chamacos, ¿no? Les daba yo sus 100 pesitos, que en ese entonces, bueno, hace, hace, hace como 13 años, pues ya era bastante para los chamacos, les daba sus 100 pesitos para que no fuera como que, pobre, los chamacos los estaban obligando y todavía se la echaba gratis y compré mi GPS y, este, le ponía, pues, gasolina al coche en el que me iba y, bueno, compré el equipo y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el bar, sí, retrasó un poco mis planes de titulación, tenía que titularme como un año y medio, si me fui como a dos años, ¿no? Pero, bueno, fue una etapa muy bonita, ¿no? Y ya, este, mi segundo trabajo como, como biólogo marino, pues, fue como inspector federal, este, de la profepa, ¿sí? Y fue que, resguardando los campamentos tortugueros en la costa de Oaxaca. Entonces, aquí mi chamba era la noche, estar dando vueltas con, con los, con los marinos, ¿no? Para cuidar que no entraran a saquear los huevos, ¿no? Entonces, pues, mi trabajo era toda la noche estar despierto y estar haciendo rondines y si caía alguien, pues, lo teníamos que llevar, este, ya fuera de la procuraduría o, o, o ahí con los marinos, que si eran niños. Y ya lo que hacen, este, los papás, es que a los chamacos, pues, los mandan, ¿no? Porque los chamacos, pues, no, no, no van a la cárcel. Entonces, los marinos los retienen ahí un día o dos días y les ponen ejercicios ahí en los campamentos, ¿no? Entonces, ya están muy amañados, ¿no? Ya, ya, ya los señores ya saben qué onda. Pero bueno, entonces, yo en el día, pues, básicamente, no tenía mucho que hacer, ¿no? Y, pues, obviamente que platicaba yo de las arribazones y es un fenómeno que no sé si aquí lo conocen o no. Ya cada vez es un poquito más conocido. Entonces, pues, salen miles de tortugas a anidar a la playa, ¿no? Es una especie, la tortuga golfina, que tenemos en Oaxaca y en otras partes de México. Pero en especial en la playa de Escobilla y en otra playa del Istmo, en Morro, Ayuta, se da este fenómeno que salen miles de tortugas a anidar, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando platicaba esto, pues, obviamente que también lo querían ver familiares y amigos, ¿no? Y, este, principalmente, pues, mi abuela era como su sueño, ¿no? Ella me decía que ella, su sueño era poder visualizar las arribazones, ¿no? Ella era de Pochutla y, este, quería volver a vivir esto, esta arribazón que es en esta zona de Escobilla, en esta zona de Pochutla, ¿no? Pero, bueno, el cáncer y las quimios no permitieron que hiciera este viaje. Este, ella fallece y yo estaba ahorrando, ya no quería esta camarita, ¿no? Yo ya quería algo más, ¿no? Entonces, estaba yo ahorrando para comprarme una reflex. Entonces, bueno, mi reflex ya era la semana de que fallece mi abuela. Yo entro como a las dos semanas, entro a acampamento tortuguero y empiezo, empiezo a tirar con la cámara, ¿no? Digo, venía yo de una camarita pequeña que todo era clic y ya, y me vengo con una reflex que, cuando la tuve en mis manos, dije, ¿qué es esto, no? Y cuando empecé a leer el manual, dije, bueno, ¿en qué idioma me están hablando, no? ¿Qué es esto de la velocidad y el diaframa, los pasos de luz, no? No tenía yo ni idea. Entonces, yo llegué a Escobilla, saco mi cámara y pum, primer foto, ¿no? Ahí la encontré en mis archivos. Esta es la foto, mi primer foto que yo tiré. Digo, ahora la veo y digo, pues sí, no, nadie, nadie nace sabiendo fotografía, ¿no? La fotografía es mucho de experiencia. Entonces, bueno, pues, esta es una foto que no me dice nada, ¿no? En ese momento, pues, todas me parecían geniales. Y bueno, pues, todo el día yo tenía a mi disposición la cuatrimoto de Profepa, yo tenía a mi disposición la gasolina que yo quisiera, entonces, todo el día ya tenía mi cámara y las aves ya estaban como acostumbradas al ruido de la moto. Entonces, yo en la moto hacía mis rondines y pum, 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 a tirar a lo desgraciado. Yo veía mis imágenes y decía, ah, guau. Pero sentía que algo faltaba, ¿no? Yo así de cuando empecé a tomar de las activaciones dije, no manches, falta color. No es como lo veo. O sea, no me está dando lo que mis ojos están viendo, no me está dando la cámara. Ah, pero mira, aquí trae la opción de monocromo. Vamos a tirar en blanco y negro, ¿no? Porque las blanco y negro muy bonitas. Pues, no, no, no me llenaban. Bueno, viene el sepia. Vamos a tirar el sepia a ver qué me da mi cámara, ¿no? Tampoco me llenaba, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando, no? Así, y leía yo mi manual y no le entendía nada. Y, pues, bueno, no tenía yo, pues, ahora sí que no había fotógrafos alrededor y no tenía yo con quién consultar. Entonces, pasan, pasan, este, pasa un mes. Y digo, vi en las redes, este, apenas empezaba por ahí el internet. Bueno, ya tenía algunos años. Vi en las redes un concurso de National Geographic con Fuji. Y digo, ah, pues voy a meter mis fotos, ¿no? Y entonces, este, yo empecé la fotografía en octubre del 2008. Sí. En octubre del 2008 empiezo la foto. El concurso lo vi en diciembre. Y en enero me notifican que quedé en el sexto lugar a nivel nacional en el concurso. Cuando me marcan, me contesto yo el teléfono de la casa. Estaba yo viviendo en Puerto Escondido. No, pues, le hablamos de Fuji con año en la geografía para notificarle que usted ganó una misión honorífica, quedó en el sexto lugar a nivel nacional, si puede usted venir a la premiación el 20 de febrero. Pues, yo colgué y grité de felicidad. No, dije, no manches, o sea, tengo, pues, casos, tres meses haciendo foto y, mira, ya quedé, necesito un curso. O sea, necesito un curso. O sea, metí una foto que no sé ni cómo la tomé. La tomé en automático, ¿no? Dije, necesito un curso. Si así, sin saber nada, ya gané un sexto lugar, una mencióncita, pues, ahora ya con conocimiento ha de estar más padre el asunto, ¿no? Entonces, empecé a buscar cursos de fotografía de naturaleza. Nada, ¿no? En México, escasos. Parece entonces nulos, ¿no? Encontré en Estados Unidos, encontré en Canadá, encontré en España, en Suiza hasta hay una academia de fotografía de naturaleza, en Argentina, ¿no? Otros países están muy evolucionados en fotografía de naturaleza. México, aranjas dulces, limón partido, ¿no? Entonces, pues, bueno, termina mi ciclo con Profepa, como a los seis meses después, ¿no? Y, pues, bueno, me voy a México. Mis abuelos de México me pichan un diplomado en fotografía digital. Pues, vámonos, me voy tres meses, hago mi diplomado. Y, pues, ahí me enseñan la cámara. Entonces, ya empiezo yo, ¡ah! Para esto es el diafragma. ¡Ah! Para esto es la velocidad. ¡Ay, el liso! Mucho gusto, ¿no? Y, bueno, me enseñan a tomar fotos de producto, que me enseñan que es la foto de la modelo, ¡qué cosa! Y yo le decía al profesor, bueno, y cuando tenga un ave en la playa, ¿qué parámetros uso? Y yo le decía al profesor así como que, pues, mira, cuando estés en esa situación, pues, tal vez puedo usar un miso tal, una velocidad tal, ¡ah! Pues, órale, ¿no? En el diplomado me enseñan a usar Photoshop, ¿no? Esta es la foto original. Yo mandé la anterior. Esta es la foto original. La recorté porque me salió ahí un poblador de Escovilla con su camisa de Chivas, ¿no? Por eso tan colorido, ¿no? Por eso lo recorté y así la mandé al concurso y así gané. Pero entonces, en este diplomado, pues, me enseñan el Photoshop, ¿no? Y que métele y que sácale y que mira y que aquí, que las nubes y que esto y que el otro, ¿no? Digo, pues, si era un diplomado de fotografía digital y el maestro, pues, era mucho de intervenir las imágenes. Entonces, de cierta manera, me, 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 o sea, ese fue mi maestro y en un principio, pues, yo le saturaba y le metía y le sacaba, ¿no? Ya después, tiempo después que encontré un curso de fotografía en San Cristóbal con unos compas que conocí de Luz Natura, ya fue otro show, ¿no? Ya, ya, ya me abrieron, me abrieron la mente a un nuevo mundo, ¿no? Ya toda su experiencia, ellos, ellos estuvieron trabajando en España muchísimos años en una editorial de una revista de naturaleza, ellos, ellos son diseñadores de formación de Querétaro, pero se hicieron fotógrafos de naturaleza en España y entonces dieron este cursito, los encontré yo en San Cristóbal Caminando, en su tiendita que tenían y les dije, oiga, no dan cursos, oigan, es que sus fotos están espectaculares, ¿no? Yo quisiera, este, tener, saber, conocer, hacer fotos así, ¿qué onda? Entonces ya me dijeron, si vamos a dar un curso de tal fecha, bla, 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 pasó el tiempo, pum, les caí y fue así de, ahora entiendo todo, ¿no? O sea, ese curso para mí me abrió las puertas a muchas cosas, ¿no? Obviamente que hay práctica, 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 práctica y autodidacta, ¿no? Mucho, mucho de comprar libros en Estados Unidos, ¿no? Para ver, ¿no? Para estudiarlos, ¿no? Para ver qué hacían otros países, porque siempre, o sea, desde chiquitos son, que estaba yo leyendo la National, que estaba yo buscando este posto, que estaba yo viendo, este, revistas de fotografía de Andalucía y siempre, ¿cómo? O sea, mi foto no se parece a la revista, o sea, no tiene esto que, o sea, ¿cómo le hacen para llegar a esto, ¿no? Entonces siempre estar comprando y a ver cómo le hacían, ¿no? Otra foto que, o sea, en el ambiente cocodrilero y me iba yo a ir a trabajar a Chiapas, ¿no? Al zoológico, al SOMAC, con este, con este, este, Jerónimo, que es el, con el que hacía los cursos de manejo de cocodrilo, ¿no? El que me enseñó todo lo que es de cocodrilos, ¿no? Entonces, me la pasaba mucho tiempo en Chiapas, en el SOMAC, y bueno, ahí tomaba fotos y practicaba bastante, ¿no? Con mi cámara y con los animales, pero con esta foto también la sometí a concurso, gané un concurso por ahí del CONACY, una mención honorífica, otra foto que tomé en, en este, Barra de la Cruz, en otro campamento tortuguero, ¿no? Me di cuenta que por ahí había esta águila, entonces, este, fue de estarla cazando casi dos semanas, ¿no? Para, para lograr, este, captarla cuando, cuando ya obtuviera su presa, ¿no? Bueno, esta gané un segundo lugar en un concurso de Huatulco, de un festival de aves, y luego estaba yo en Chiapas, estábamos en el camino de Sumidero, estábamos, este, estábamos ahí ayudando, apoyando a Televisa, con los, este, comerciales del Bicentenario, no sé si recuerdan, pero hubo uno que se filmó en el Cañón del Sumidero y nos hicieron, el gobernador hizo que mi compa llevara al, sacara un cocodrilo del zoológico, lo llevara al Cañón del Sumidero y lo pusiéramos en la balsa para que las chicas posaran ahí al lado, obviamente iba amarrado, ¿no? Y ya lo tuvimos que calmar y todo esto porque los cocodrilos no se pueden dormir, tienen muy poca, muy poca sangre y tienes que, tienes que, o sea, es imposible determinar la cantidad de, de, este, de, para dormir, se me fue el nombre, para sedar, ¿no? El sedante. Entonces es imposible, o si te pasas, lo matas y si no le atinas, no le hace nada al sedante, ¿no? Entonces había que estarlo tranquilizando, entonces estábamos mi compa y yo trepados encima del cocodrilo y ya cuando se pasaban las chicas a la balsita, ¿no? Y ya nos salíamos nosotros y hacían las tomas ahí y el cocodrilo aguantaba y shalala, ¿no? Pero bueno, en un inter llegó Profepa, traí este, este tigrillo que lo acababa de comisar, lo iban a soltar al parque, ahí al parque del cañón sumidero, le hago yo unas gotitos, lo meto en una, en un concurso de una revista de México, que era un concurso para crear conciencia ecológica y aquí me gano mi primer lugar, ¿no? Al año de que me compré la cámara, en el 2009. Me gano el primer lugar, me gano una otra cámara reflex, me gano un viaje a la Ribera Maya y me gano todavía pues un paseo en avioneta para tomar fotos en avioneta de la Ribera Maya, ¿no? Entonces yo estaba encantado, me llevé una prima este, conmigo para disfrutar ahí el viaje y pues esta foto hasta el momento sigue, sigue siendo una de las favoritas por el público, ¿no? Y luego pues con esta foto gano este segundo lugar en el Conacyt, ¿no? Una cascabel, ¿no? Ahí estoy yo al momento de tomar la foto. Siempre cuando hacemos fotos de reptiles, serpientes, siempre estamos dos personas. Nunca tomo, nunca, nunca me arriesgo a tomar fotos solo si estoy tomando serpientes venenosas. Sé del manejo, sé del resorteo, pero a veces, o sea, estás con la cámara y quieres más acercamiento, te puedes acercar y puedes perder, ¿no? O sea, sé más o menos cuál va a ser el tiro, ¿no? Ahora sí que el estiramiento que tienen, varía entre serpientes, ¿no? Unas es muy poquito, otras sí es mayor, ¿no? Entonces siempre tiene que estar otra persona checando, ¿no? No, 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 ya hasta ahí porque ya ahí el resorteo te va a alcanzar, ¿eh? Entonces ya más para atrás o todavía aguanta otro poquito, entonces siempre nos estamos cuidando, ¿no? Eso es muy importante en fotografía de naturaleza. Otra foto que esta la tomé en Costa Rica, esta especie la hay en México, esta ranita, la ranita verde de ojos rojos, es como, son muy llamativos los anfibios, más si tienen colores, esta es muy, muy buscada también por los otros de naturaleza porque es, pues, una especie emblemática y es una especie que vende bastante bien, Con esta gané gané una mención en un concurso de Arabia Saudita y estuvo publicada en el libro que hace este concurso de Arabia que ya cada vez es más famoso, ¿no? Los jeques le han apostado bastante lana a la fotografía de la naturaleza. Luego esta foto tomada en el rancho jabalín aquí en Totolapan, ¿no? Este armadillo, con este gané una mención en un concurso de Italia. Otra serpiente, esta la tomé en Costa Rica, ¿no? Esta serpiente esta es semi-venenosa, o sea, si te muerde, se te hincha un poco la mano, pero no pasa de ahí a menos de que seas alérgico al componente, ¿no? Pero generalmente es muy raro, ¿no? Entonces, bueno, esta es su acto, su, este, su comportamiento ante, ante un depredador, pues es, es hacerse abrir la boca, ¿no? Pararse, levantarse un poco y abrir la boca lo más que pueda como para aparentar ser más grande y espantar al depredador, ¿no? Entonces, bueno, tomé esta foto, gané otra mención en un concurso de Italia con esta foto también, ¿no? Y bueno, las tortugas, vean, ¿no? O sea, regreso ya con conocimiento y manejo de mi cámara, mejoramiento de mi técnica, regreso y ahora sí, ya me puedo, ya puedo hacer una foto como la estoy yo viendo, ¿no? O sea, ya les presenté las fotos anteriores de cuando empecé, ¿no? Todas, este, pues, decoloridas, ¿no? Ahí sin tanto contraste, ¿no? Entonces, ya con conocimiento de técnica, con conocimiento de los archivos RAW y con conocimiento del IRON, cambia la cosa, ¿no? Y entonces, ahora, esta foto me llevó a un primer lugar con el concurso de Conavio y de National Geographic y Nikon, ¿no? En la categoría de paisaje. Y bueno, es una de las favoritas también, ¿no? Con esta imagen tomada aquí en San Pedro Totolapa, este, me fui a representar a México en el, el primer concurso en el que entró México en el concurso mundial de fotografía en el World Photography Cup que, que se están organizando la comunidad de fotógrafos de México, la CFMN, ajá, entré al primer concurso y las clicó México y con esta foto me fui a representar a Portugal, a México en la categoría de fotografía de naturaleza, ¿no? Ahí tengo una bronca con los concursos de fotógrafos contemporáneos que meten categorías de naturaleza porque es otra visión el que tiene el fotógrafo contemporáneo a la visión del fotógrafo de naturaleza y conservación, pero bueno, ese puede ser tema para el final. Otra de tortugas, esta, esta imagen, esta imagen regresé como tres, dos o tres años después, regresé a mi archivo Lightroom, Lightroom va evolucionando y cada vez tiene mejoras, entonces entré a echarle un vistazo a esa carpeta de fotos y me encontré con esta foto, esta foto que era un desastre la foto original, estaba toda oscura, ¿no? Entonces ya con más conocimiento del revelado digital me aventé a mover parámetros y el resultado final dije, wow, ¿qué hubo? Y la tenía en mi, ya para desechar, pues, ¿no? O sea, nunca la seleccioné y estaba yo como que revisando porque necesitaba espacio en el disco y estaba ahí eliminando fotos, cuando vio el resultado final dije, me agradó bastante y la metí a otro concurso y me llevé el primer lugar, me dio otro primercito lugar, me dio 25 mil pesitos, otra camarita, ¿no? Digo, muy bien, las tortugas, a pesar de que cuando era inspector y que era una, este, ¿cómo decirlo de palabras bonitas? Era una, bastante trabajo estar cuidándolas, ¿no? Este, sí, ya llegué a un punto en que ya las odiaba, ¿no? O sea, tortuga, 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 y por ahí vi, les mostré el catre en el que dormía yo en la playa, ¿no? Entonces, las tortugas llegaban hasta el catre y no te dejaban dormir en el día y bueno, ya, ya no quiero más tortugas, pero pues, años después, regreso, hago estas fotos, me dan dos primeros lugares, ¿no? Y me dieron mi primer libro, mi primer libro que hice, publiqué yo solo, ¿no? Pero bueno, entonces, pues vean, ya con más conocimiento, revelo y otro primer lugar, ¿no? Con esta foto, ya más adelante les platicaré si me da tiempo, el proyecto Búhos de la Noche que encontramos por ahí en Totolapan, unos proyectos que estábamos haciendo de conservación, encontramos la presencia de unos búhos y al liberar, pues los colocábamos en la rama y me permitían hacerle uno que otro tiro, ¿no? Se iba muy rápido, pero bueno, ese quedó. Y esta foto, pues obviamente no me di cuenta en el momento, pero bueno, pero ya en el revelado me di cuenta que el búho tiene enfrente un mosquito, ¿no? Entonces, la mandé a un concurso de Francia en un festival de aves, ¿no? Donde solamente premian al primer lugar y dan una mención honorífica. Entonces, yo me llevé la mención honorífica y esta foto estuvo expuesta todo el año en Francia, recorrió, no sé cuántas ciudades de Francia la recorrió y estuvo expuesta ahí, ¿no? Entonces, bueno, otro de mis orgullos, los búhos también ya se convirtieron en mi tercera especie favorita, ¿no? Hasta parece, ¿no? Le puse, esa está titulada como el búho versus el mosquito, ¿no? Parece que se estuvieran viendo ahí que qué onda, a ver, un entre, ¿no? y luego, pues, un alumno vino y este, oye, échame la mano, voy a meter fotos a un concurso de sentinelas del tiempo que acá va a ser la premiación del concurso de este año, este, voy a meter mis fotos, tú no vas a meter, yo no, ayúdame a seleccionar, sí, 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 en serio no vas a meter, hoy cierra. Y le digo, bueno, hay un coquito aquí en Jalatlaco que me gusta bastante, ¿no? Porque tienen que ser como especies endémicas de México que metes al concurso, entonces me, entonces agarré, esperé que me dieran como las cinco y media, me fui aquí a Jalatlaco, le hice la foto al coquito y dije, chingado, hay gente, no sé, me metió el chamaco, pero dije, bueno, creo que le da un toque, ¿no? Ok, va, la meto al concurso y pum, primer lugar, ¿no? Otros 25 mil pesitos, muy buenos, y me llevan a la premiación, siempre, siempre te pagan los viáticos a la premiación y todo muy bonito, conoces más fotógrafos, Te das cuenta que hay más fotógrafos de naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, con esta gano también un concurso de mención honorífica, con esta gano primer lugar, ¿no? En la categoría macro de National Geographic con Conavio, con Pseco Natura, con Nikon, ¿no? Y el año pasado me llevé, hace, estaba agarrando fuerza el Masterclass Photographers y tienen la categoría de naturaleza, la categoría de boda, tienen sus categorías y tienen como el Master Top, yo me meto a Fotógrafo de Naturaleza, pero me di cuenta por sus publicaciones en Instagram, no me notificaron, quién sabe por qué, pero me llevé el Master Top, Photographer of the Year de Masterclass, ¿no? El año pasado con esta foto que hice de esta ranita en Ecuador, ¿no? Entonces, me gané un viaje a Europa, el cual, pues, por el COVID no lo pude cobrar, quién sabe si me lo vayan a respetar, ¿verdad? Pero bueno, este fue mi último logro, ¿no? En cuanto a concursos. Entonces, bueno, tomar fotos en la naturaleza requiere, ahora sí que todo un estilo de vida, ¿no? Una serie de hábitos, diferentes formas de actuar, ¿no? Y uso de distintas herramientas o accesorios que nos van a identificar como fotógrafos de naturaleza, ¿no? O sea, no es lo mismo el ir a hacer fotos aquí a este, pues, a las bodas, ¿no? A los 15 años, o fotografía de calle, estoy de fotografía, ¿no? Este, fotografía de arte, ¿no? Es muy diferente a lo que necesitamos para la fotografía de naturaleza, ¿no? Que obviamente este, mientras más sepamos de la técnica que se ocupa de naturaleza, mientras más sepamos acerca de la biología del sujeto, o del lugar, ¿no? Va a ser mucho mejor este, los logros que podamos tener en nuestra fotografía. Yo sí siento que sí es como muy necesario el conocer la biología de los sujetos, ¿no? Para retratar el comportamiento natural del sujeto, porque hemos visto muchas fotos que no retratan el comportamiento natural del sujeto, y se ven muy falsas, ¿no? Pero eso, bueno, lo reconocemos mucho más los que sabemos acerca del comportamiento de los sujetos. Claro que conozco y he tenido alumnos muy buenos que no son biólogos, pero, o sea, sí han sacado provecho y sí han hecho retratos muy buenos de animales, ¿no? Entonces, sí es necesario, pero hay quien te atrae el ojo natural, ¿no? Entonces, bueno. Generalmente, cuando llego yo a un sitio, ¿no? Este, naturaleza, pues siempre es como que ver, este, ¿qué es lo que quiero yo tomar, ¿no? ¿Qué sujeto quiero tomar o qué paisaje quiero yo tomar, ¿no? A mí me gusta ir mucho la costa, me gustan mucho los cocodrilos, me gusta mucho la playa, ¿no? Este, ver cómo va a estar la luz, ¿no? Tienen que tener conocimiento de la luz, ¿no? Si no van a estar usando luz artificial, esta luz natural, cómo se comporta, por dónde va a salir el sol, por dónde se van a salir el sol, este, todo esto, ¿no? Qué encuadre, qué especie, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Obviamente, la vestimenta es muy importante, fotografía de naturaleza, la fotografía de naturaleza viene, ahora sí, bueno, más bien se adapta a lo que es la cacería y a todos los artilugios que ya desarrollaron los cazadores, o sea, los cazadores supieron cómo romper esta barrera del miedo de los animales, ¿no? Para adentrarse en ellos y poder matarlos, entonces la fotografía de naturaleza viene y toma esto, ¿no? O sea, a mí me encanta ir a Cabelas en Estados Unidos o a VASPRO, ¿no? Que son estas tiendas donde te venden todo camouflage, todo, lo que se te ocurra camuflaje. Entonces, yo, sí hubo un tiempo, fueron como, como tres, cuatro años que todo era camuflaje. Me di cuenta de repente cuando quiero una fiesta y abro mi clóset y puras chamarras y sudadas camuflaje no tenía nada normal, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que es momento de, ya tengo demasiado camuflaje, creo que ya puedo comprar ropa un poquito normal, ¿no? O sea, tengo camisetas de estas, este, tengo como, alrededor de, la última vez que contabilicé tengo alrededor de 150 camisetas de estas, ¿no? Y unas, unas 50 camuflajes, ¿no? De distintos camuflajes. Entonces ya, bueno, ya después ya dije, ya, ok, cálmate con tu, con tu, este, con tu vicio de camuflaje, ¿no? Y ya empecé a comprar otro tipo de camisetas, de otro tipo de ropita ya más elegante, ¿no? Hasta unos blazers me compré, que ahí tienen tres años en el clóset, no los he usado, ¿verdad? Pero bueno, ahí están, ya me los compré, para ver qué ocasión, ¿no? Pero bueno, es muy importante tener en cuenta la vestimenta, ¿no? Obviamente, el coche, a mí, en mi caso, sí, ¿por qué? Porque estuve trabajando en esta zona de Totolapa, y tenía yo aquí, en los cerros, que necesité yo un 4x4, sin un 4x4, no lo hubiera armado, ¿no? Sin un 4x4, me hubiera ido yo al barranco en dos ocasiones, ¿no? Que estuvimos, se nos cayó, se nos salió la llanta, o sea, se les lavó el cerro, y se estaba desgajando, nos agarró la plena lluvia una vez, y una llanta se nos quedó volando, ¿no? Entonces, en esta 4x4, no lo hubiéramos armado, ¿no? Entonces, en mi caso, sí es importante el coche 4x4, carneta, ¿no? Y bueno, siempre tener en cuenta, pues, los fenómenos meteorológicos, ¿no? Para variar, o sea, si quieres hacer fotografía de algún paisajito, pues a lo mejor, tener en cuenta si va a haber rayos, si va a haber lluvia, si va a haber niebla, los astros, todo eso tener un poquito en cuenta, ¿no? Ya veremos, ahorita les voy a mostrar un poquito de ejemplos de estas fotos que he logrado hacer, ¿no? Pero todo esto, pues bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Mi Dios. Y bueno, práctica, siempre me gusta recalcarles a todos, practiquen, la práctica es el maestro. O sea, a todos los cursos que he dado, siempre les digo, si ustedes, si vienen al curso, yo les voy a ayudar a que sus fotos mejoren, pero si saliendo del curso ustedes van y me guardan su cámara, al menos un mes, olvídense, se les va a olvidar, tengo una alumna, tengo una alumna, que no es mentira, lleva nueve cursos conmigo, ¿por qué? ¿Es una doctora de la UNAM? Agradezco, lo agradezco, porque siempre me contrata y siempre me lleva a la UNAM a dar cursos, entonces yo agradezco, o sea, por mí que siga guardando la cámara, pero siempre es de que, doctora, ¿ya se le olvidó? Sí, vengame a dar otro curso, entonces abre el curso y ya vamos al curso y ya toma sus fotos. Ya en el último curso ya vi que ya, por lo menos, ya sabe que es el diafragma y que es la velocidad y ya puedo hacer fotos, ¿no? pero antes de esto, o sea, de repente así de, mire, mire qué tal mi foto y yo, doctora, esa la tomé en automático. ¿Cómo supo? Ella me fue, ah, doctora, soy mismo, o sea, ni siquiera le cambió, ya sé que ya la tomé en automático, doctora, pero sí, o sea, la práctica, es todo práctica, 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 incluso yo, que, que, este, tuve que, tuve que hacer un receso en la fotografía de naturaleza, este, hace tres años, este, hace, sí, hace tres o dos años, porque hubo recortes, entonces, este, casi no pude salir mucho a naturaleza y cuando regresé a campo, ya se me habían olvidado cosas, que gracias a que me fui, me fui con unos compas en Ecuador y entonces, es que usa esto, es que hace esto y yo, sí, claro, entonces, fue una refrescada súper buenísima, ¿no? Entonces, ahora estoy buscando cada, cada que estos compas están haciendo, este, bueno, ahorita con el COVID no se puede, ¿no? Pero me iba yo en julio con estos otra vez, ¿no? A refrescarme, ¿no? Entonces, mucha práctica, mucha práctica, 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 ¿ok? Obviamente, siempre le recalco a todos que debe haber un respeto por el sujeto y por el medio ambiente, ¿no? Es imposible no contaminar, todos vamos a contaminar, todos tenemos un cierto grado de contaminación, todos tenemos, dejamos una huella en el planeta, ¿no? Lo importante es que sea mínima, ¿no? Que sea mínima y procurar, pues, que los demás, su huella ecológica sea mínima, ¿no? Pero no hay nada de que yo no contamino, no, todos contaminamos, con el simple hecho de comer, estamos contaminando, ¿no? Más todos aquellos que le empaquetan al bimbo y a marinela y a todo esto, estamos contaminando, abres un gancito, abres unas papitas, la bolsita, el PET, ¿ya? Aunque tú lo tires en tu basurita, ya cuando se va al basurero municipal, que lo están enterrando, que lo están quemando, ¿no? Todos estamos contaminando, ¿no? Entonces, bueno, tratar de que tu huella sea mínima, ¿no? Y obviamente, pues, ya les mencioné que nosotros llevamos manejos, cursos de manejo de serpientes, de reptiles y de todo esto, entonces, bueno, sabemos manejarlos, ¿no? Es que sabemos qué pasa con los anfibios, los anfibios son muy delicados, tienen, ellos no tienen, o sea, su piel está expuesta, ¿no? Entonces, ellos cualquier cosita, si tú traes las manos sucias o con algún químico del bloqueador o del antimosquitos, este repelente, tú se lo transmites a los anfibios y puedes matarlos, ¿no? Es por eso, muchas poblaciones de anfibios a nivel mundial se están acabando por los hongos, por los hongos que se van en las botas de los que entran a las comunidades o porque las fábricas desechan pesticidas en el agua y todo esto han acabado bastante con muchas poblaciones de anfibios, ¿no? Son muy delicados, ¿no? Entonces, bueno, traten de impactar lo menos posible si se van a dedicar a la foto de naturaleza o si van a hacer foto de naturaleza, ¿no? Y siempre respeto, ¿no? O sea, luego muchos nos dicen, es que ¿por qué le meten flash a los animales y no sé qué? Ok, bueno, hay algunos estudios que ya han visto más o menos el estrés que le provocan los animales el flash. Sí, hay un estrés, pero, ojo, los animales viven en un estrés constante. Su estrés tiene que estar hasta acá arriba. Si ellos bajan la guardia, se vuelven víctima de los depredadores, ¿sí? Entonces, tienen que, viven en estrés los animales. Si se desestresan, mueren. Entonces, ellos ya están sufriendo constante estrés, ¿sí? O sea, si el flash los estresa, sí, pero, o sea, tampoco te pases dos horas tomándole fotos a un anfibio o a algún reptil con flash, ¿no? O sea, todos agarramos, agarramos al sujeto, lo manipulamos, porque muchas veces no están en la ramita, la piedrita que queremos, sí, los manipulamos, los llevamos, ahí esperamos que se calmen un poco y pum, 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 tiro, 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 ok, va, tengo mi toma, ok, mi compañero, cuando estaba Fernando, vale, Fernando, que estuvo en el tamayo Fernando mucho tiempo ahí haciendo sus figuras, ahora le vas tú, pum, 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 ok, listo, si es algún anfibio, pum, pum, rociarle agüita, este garrafón, también a la serpiente, rociarle, ¿no? Siempre tratamos de tomarles como ya en la noche o en el crepúsculo, ¿no? Que es la hora que más nos gusta y si hay cierto estrés, pero o sea, no es tanto, ¿no? O sea, les causa más estrés estar allá afuera cuidándose de los depredadores y hay estudio, ¿no? Pero sí, no hay que pasarlo, no hay que tener las tres horas ahí sin agua, ¿no? O muchos, muchos lo que hacen es meter las serpientes en hielo porque baja el metabolismo, esa es una pasadez, conocemos a muchos, ¿no? Porque nos conocemos en el medio y sabemos quiénes lo practican, ¿no? Entonces, bueno, eso no es válido, ¿no? La calidad, ¿no? Yo les decía, veía revistas y decía, mi foto, no le llegan a los talones a la foto de Joel Sartore, a la foto de fulanito de tal, de George Leff, de Art Bull, ¿no? Yo sigo viendo mis fotos y sigo sintiendo que me hace falta, ¿no? Me hace falta bastante. Ya he tenido muy buenos resultados, pero, o sea, yo llego aquí y veo mis fotos y las vuelvo a ver y digo, no, es que puedo mejorar, ¿no? Siempre, siempre podemos mejorar, siempre conocemos mejores otras técnicas, experimentamos otras técnicas y mejoramos, ¿no? Entonces, la calidad para mí, para mí es muy importante. Hay muchos fotógrafos que no les importa tanto la calidad y les importa tanto más el momento, pero para mí la calidad sí es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, traté de ir, de mejorar, este, mis lentes, ¿no? La calidad, la calidad te los brinda un buen lente, ¿no? Ya, ya creo que ustedes conocen que hay lentes de calidad, este, la gama alta de Canon y la gama alta de Nikon, ¿no? El sensor, también te, te da un pasito ahí de calidad, si te ayuda, claro que sí, ¿no? Pero bueno, digo, yo tengo fotos, fotos que gané en primer lugar con, 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 con mi 75300, el más chafa de Canon, con mi XSI, que era de 12 megapíxeles, ¿no? Del año del caldo. Entonces, este, fueron tomadas a F8, F11, que me brindaron la mejor calidad que me pudo haber dado ese lente, ¿no? Y bueno, digo, los resultados que obtuve después fueron muchos mejores, pero bueno, siempre tratar de explotar al máximo y de conocer su equipo al máximo, ¿no? y ya una vez que lo conozcan, este, solitos van a necesitar como, como dar ese brinco a otro lente, a otra cámara, ¿no? Entonces, bueno, ahí este, practiquen, 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 ¿no? Este, chequen cuál es la mejor calidad que les brindan sus lentes, ¿no? Tratar de sacarle provecho a esto, ¿no? Una foto fuera de foco, ningún software la rescata. Entonces, yo siempre les hago hincapié que utilicen los parámetros, los que mejores, les convenga para tener congelada su imagen, ¿no? Digo, dependiendo del tipo de imagen que estén haciendo, si estén haciendo abstracta, pues obviamente no van a estar congelados, pero si, si una foto está fuera de foco, en naturaleza nos fijamos mucho en el ojo, ¿no? Cuando es un retrato, si está fuera de foco el ojo, no, ya la ves, o sea, ya la ves borrosa, ya la ves mal, ¿no? No nos sirve, ¿no? A menos que sea una foto muy artística y que quieras, este, tengo el proyecto del grupo podrido que sí enfoco como la, nada más la nariz y todo lo demás queda con muy poca opción de campo, bueno, dependiendo, va a depender, ¿no? Pero si es como un retrato muy común, siempre traten que el ojo quede en foco, ¿no? Siempre se los recomiendo. El equipo fotográfico, pues ya les venía yo diciendo, pues bueno, exploten lo que tengan, ¿no? O sea, yo empecé con lo más básico, con lo más básico gané concursos y exploté. Ya llegó un momento que dije, esta cámara ya me queda corta, necesito algo más, ¿no? Este lente ya, ya no lo tolero, ya necesito otro lente, ya, ya mis imágenes, ya, o sea, ya necesito algo más, ¿no? Pero exploté al máximo ese equipo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, exploten al máximo que su equipo, ¿ok? Y ya, van a ir, obviamente ya van a ir cambiando de lentes, cambiando de cámara tal vez y ya van a ver que su calidad va cambiando, ¿no? Digo, hay quienes empiezan, tuve por ahí un alumno que empezó con una full frame, ¿no? Entonces, ni yo tenía la full frame en ese entonces, ¿no? Pero bueno, la cámara no hace el fotógrafo, ¿no? La habilidad y la práctica, sí, ¿no? Entonces, lo que lo hace excepcional es tener el ojo de artista y una gran pasión, ¿no? Entonces, sí, la fotografía naturaleza es de mucha paciencia y de mucha pasión, es de estar ahí horas y horas y horas y días y días y días, ¿no? Hay quienes hasta meses, ¿no? Los de National Graphics se van por meses y se están ahí. Digo, yo quisiera, si a mí me pagaran, pues yo me estaría un mes, todos los meses también, ¿no? Pero bueno, los animalitos no me pagan, nadie más me paga, pero tengo que comer, entonces hay que hacer otro tipo de fotos, ¿no? Desarrolla hábitos de tiro, practiquen, 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 encuentren sujetos fotogénicos, o sea, sí, retranten todo, pero las que muestren tal vez para sus redes que sean sujetos fotogénicos, ¿ok? Usar tripié cuando sea necesario, hay esa cosita que es el tripié, que cuando usamos velocidades bajas o cuando estamos en fotos de paisaje es muy necesario, yo se los recomiendo, ¿no? Conozcan las propiedades de la luz, sabiendo las propiedades de la luz, pueden ustedes sacarle mayor provecho, ¿no? Cuiden su enfoque, ¿no? Lo que les decía, un ojo fuera de poco, no te lo rescata ningún software, trabajen en su composición, ¿no? Hay muchas reglitas de composición, hay que conocerlas para aplicarlas o romperlas, o sea, yo siempre les digo, ok, hay estas tres reglitas, cuando les doy el básico, hay estas tres reglitas, conózcanla, háganme sus ejercicios, y ahora vayan y rompan las reglas, a lo mejor algo sí les aplica, a lo mejor algo no les aplica, rompan, ¿ok? Seleccionen ángulos creativos, no se queden con la toma nada más de nuestra altura, ¿no? Súbanse a la piedra, súbanse a la escalera, tírense al piso, ¿no? Súbanse al árbol, ¿no? Hay que buscarle por todos lados, ¿no? para tener tomas que no sean tan vistas, ¿no? Hay que cambiarle, ¿no? Obviamente, estudio tu manual después de haber tomado un curso. Yo, cuando empecé y leí mi manual, estaba en chino para mí, no le entendía nada. Entonces, siempre a mis alumnos, cuando les doy curso, curso, cursito, les digo, vayan por su manual, rescátenlo, cuando termine el curso, vuelvan a leer, y van a ver que es otro mundo. Ya le van a entender, ¿no? A los que no sabían nada, ¿no? O manejar el equipo, practicar, 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 ¿no? No me canso de recalcar que la hay que practicar. Compra libros y revistas de fotografía de naturaleza porque eso te va a abrir tu mente, tu visión, ¿no? O sea, quiero, o sea, llegar a la fe que hizo este compadre, ¿no? O sea, en los concursos que entré de Italia, siempre pagaba yo porque me mandaran el librito, ¿no? Y en el librito de todas las fotos que llegaron a la final, ¿no? Siempre vienen las historias de cómo la tomaron y qué parámetros usaron. Entonces, ya más o menos, ah, mira, este ganó y ganó con estos parámetros. Ok, ok, esta es su historia. Ok, vamos a, vamos a llevarlo a campo y practicarlo, a ver qué me puede salir a mí, ¿no? Entonces, realmente te nutres, ¿no? Ves otras perspectivas de otros fotógrafos y otras técnicas, ¿no? Entonces, bueno, tomar cursos de fotografía. O sea, es básico. Yo sigo tomando, este, por ahí de repente que veo algún, algún basicón, pues lo vuelvo a tomar, ¿no? Porque algo nuevo vas a aprender, ¿no? O te refresca la memoria, ¿no? Tomar fotos, tomar fotos, tomar fotos. Viajar en fototour, ¿no? O sea, viajar con los compas, ¿no? O sea, te vas con tus compas y tomas fotos y por ahí alguien te va a decir, mira, mira esta, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué le hace falta, ¿no? O mira, a tu foto le faltó esto. ¿Por qué no usas este parámetro? ¿Por qué no usas este diafragma? ¿Por qué no usas este ISO, ¿no? A lo mejor te puede convenir, ¿no? Entonces, ahí se va nutriendo, ¿no? Se van haciendo alianzas, se van nutriendo y vas creciendo como fotógrafo, ¿no? Siempre esfuérzate por ser mejor. No te conformes con la foto que hiciste hoy porque la de mañana va a ser la mejor. Y mañana, no te conformes con la de mañana. Confórmate con la que vayas a hacer pasado mañana y así. Eso es lo que yo aplico y me ha funcionado. Tal vez me exijo demasiado, no lo sé, me lo han dicho, pero no me quiero sentar y decir, ya gané los concursos que les acabo de enseñar, ah, ya soy un fregón y ya, aquí me quedo y vuelvo a salir y vuelvo a hacer otra fotito a ver qué hago. No, o sea, no, me falta mucho por aprender, hay muchas técnicas, ¿no? Hubo un momento en que me quedé, o sea, ya, o sea, sí, ya gané concursos, pero mis fotos, quiero más creatividad, o sea, yo veo estas fotos que ganan concursos internacionales y veo que ellos van mucho más allá. Entonces, seguir, 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 ¿no? Y disfrutarlo, sobre todo, si no lo disfrutas, no te dediques a fotos de naturaleza o no te dediques a fotografías si no lo estás disfrutando, ¿no? A cualquier tipo de fotografía, si no lo disfrutas, pues no, digo, no lo hagas. Ahora que hago fotos de sociales, aprendí a disfrutarlo y cambió muchísimo mi imagen. Al principio que empecé a hacer ahí bodas y esas cosas, a mis fotos, o sea, se notaba que no me gustaba, o sea, las vuelvo a ver y digo, Dios, ¿no? Pobres de los novios que me contrataban en un principio, ¿no? Hice una foto de una amiga que en el 2010 y la disfruté bastante porque era mi amiga y disfruté porque estábamos todos en la borrachera y las disfruté bastante y acabo de ver hace una semana que esta amiga publicó que llevaban, cumplían 10 años de casados o 15 años de casados, no recuerdo, y las fotos que publicó fueron mis fotos y le dije, no manches, vuélvete a casar y te las vuelvo a hacer, por favor, ¿no? O sea, te hago otras fotos, por favor, ya no te voy a hacer. Me encantan tus fotos, las del fotógrafo que contraté jamás nos gustaron, las únicas que nos gustaron fueron las que tú nos tomaste. Disfruté el proceso, ¿no? Disfruté más del compromiso de mi primer boda que hice cuando me contrataron aquí, ¿no? Y les gustaron y me gustan, digo, sí, están padres, ¿no? Digo, pero obviamente la calidad traía yo el lente 75-300 con una calidad muy pésima, ¿no? Entonces, por eso les decía, te las repito, Pero bueno, hay que disfrutarlo, ¿ok? La ropa, lo que les decía, ¿no? Totalmente camuflash. Los crocs, las gorras, las chamarras, las botas, todo, ¿no? Camuflash real trim, camuflash militar, ¿no? De todo, ahí lo tengo este, lo tengo todo, ¿verdad? Ya las chamarras y todo, ya las tengo en cajas porque bueno, ya nada más cuando salga yo a campo ya me las llevo, ¿no? Ya trato de andar un poquito más normal en la ciudad, no tan camuflash, pero antes sí, no me quitaba el camuflash para nada, ¿no? Y bueno, obviamente el camuflash te ayuda para camuflaquearte en fotografía de naturaleza, pues cuando estás, cuando estás ahí en el campo, ¿no? Y hay para distintos ambientes, ¿no? El nevado, el con más hierbita, el más verde, el más cafecito, ¿no? Entonces bueno, eches un clavado a cada vela y van a ver, encuentran de todo, de todo. Hasta mi novia a ese entonces le traía todo de camuflash, también me la puse toda a camuflash, ¿no? ¿Cómo hago que destaque mi fotografía de las otras, ¿no? Entonces bueno, tienes que mejorar la técnica, tienes que ver nuevas técnicas, no te quedes con la que ya aprendiste y ya te sabes y ya dominas, ¿no? No, 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 vete y quiebrate la cabeza y conoce otras técnicas, ¿no? Obviamente el sujeto, o sea, siempre busquen sujetos fotogénicos, ¿sí? Habrá sujetos que llame más la atención, ¿sí? Y obviamente la situación, no es lo mismo tomarle la foto a un ave que está paradita en el tronquito a que le tomes a la foto volando o cazando, ¿no? Es muy diferente, o sea, tienes que buscarle, o sea, no te quedes con, ay, ya mira, esta es ave, ah, sí, está bonito tu retrato, pero ya lo hemos visto mucho, si la metes a un concurso no va a ganar, ¿no? Porque van a ver algo nuevo, ¿no? Algo mejor, algo que destaque, ¿no? Sobre los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya saben, hay que ver, hay que ver un poquito la teoría del color, ¿no? Hay que ver composición, hay que ver cómo rompes tú las reglas o cómo las aplicas, ¿no? Este, los parámetros que vayan a usar, ¿no? El diafragma, la velocidad, todo eso incluye. O sea, vean, ¿no? Este es, o sea, no agarré y le tomé al tamandúa ahí paradito, ¿no? ¿no? Estaba colgado en el árbol, ¿no? Y me dio esta toma, me dio esta perspectiva, ¿no? Muy diferente a la que podemos ver normal de tamandúa. Aquí, ¿no? Una boa, la liberamos en la noche y bueno, hice ahí una doble exposición en cámara, ¿no? Dejé ahí un poquito, este, velocidad, este, baja y le metí un flashazo, ¿no? Y me dio esta toma, ¿no? No te digo, ¿no? No es lo mismo tomar una vejita ahí paradita que una vejita en pleno vuelo, ¿no? Entrando, este, por su comida, ¿no? Entonces, búsquenle, no se queden, no se conformen, búsquenle, búsquenle, búsquenle. Fotografía de paisaje. Vamos, bien en tiempo, ya llevamos como una hora, ¿no? Ok. Aprecia el lugar en su globalidad y diviértete, ¿no? A mí me encanta el paisaje, me encanta llegar a la playa, este, ver, esperar, buscar troncos, buscar composiciones que, que no sea solamente arena, sino buscar por ahí algo que le dé mejor composición a mi imagen, hacer barridos, ¿no? Me divierto bastante, se me va el tiempo, y yo así de ching, ya se me metió el sol, ¿no? Veremos que se pueden hacer fotos una vez que se mete el sol, ¿no? Pero bueno, son minutos que te dan, ¿no? Determina qué resulta atractivo del lugar, ¿no? O sea, lo que te digo, búscale tronquitos, búscale por ahí la roca, algo por ahí que mejore tu composición, ¿no? Que no nada más sea arena, ¿no? Paciencia, la fotografía de paisaje es mucha paciencia, este, tip, ¿no? O sea, para mí las mejores horas son cuando va a salir el sol minutos antes de que se vaya a meter y cuando se metió, ¿no? Son como las horas que más me gustan por estos colores que te dan, ¿no? que son efímeros. O sea, ahorita aquí en Oaxaca, los que están en Oaxaca, o sea, la semana pasada o antepasada, veía que la gente estuvo subiendo bastante unos atardeceres que cuando salía yo con mi cámara a ver si captaba algo ya no estaba, ¿no? No tengo ni una, ¿no? Y una amiga me dijo, bueno, te voy a avisar cuando los vean. Ella no me avisó, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, mucha paciencia, ¿no? Determinen ahí qué es lo que se quieren llevar, ¿no? Y hagan sus fotos de paisaje. El equipo básico para foto de paisaje obviamente es tu camarita, no importa qué. Es, es más recomendable la full frame para paisaje si ya te quieres clavar, pero si no, cualquier cámara, no hay bronca, ¿ok? Tripie, es muy importante el tripie para fotografía de paisaje, ¿ok? Los lentes es muy recomendable los gran angulares, ¿sí? Y los teléfonos cortos, pero por ahí aguas, supongo que ya saben sobre el sensor APS y las broncas que hay con los lentes, ¿no? Que tienes que buscar un lente que, que sea modificado para sensores APS para que realmente sean gran angulares, ¿no? Se usan mucho los filtros polarizadores, ¿no? Los de densidad neutra y los graduales, ¿no? Ya sean los circulares o ya sean los cuadraditos, ¿no? Me usan bastante, yo por ahí le traigo ganas por ahí a un gradual, una densidad neutra de menos 10 pasos que quiero para hacer unas fotitos por ahí, ¿no? Que me hizo falta en Islandia. Y lo que les decía, ¿no? Tomar a primera hora del día o antes de la puesta del sol, claro que se pueden hacer fotos de paisaje a cualquier hora. La foto la puedes hacer a cualquier hora, dependiendo qué es lo que estés buscando y dependiendo cuál sea tu meta, algo muy importante en fotografía de paisaje es la línea del horizonte, ¿sí? Porque yo foto que veo en las redes con el horizonte caído, esa es foto que, no manches, o sea, este no sabe nada, pues, pero nada de nada, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con el horizonte caído? Bueno, pues cuando la línea te va en diagonal, ¿no? Que esto pasa mucho en las fotos de playa, ¿no? Que se te va a salir el barquito, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, si te pasó, pues en el software, lo utilices, puedes enderezarlo y, bueno, darle mejor composición, ¿no? No hay problema, se arregla. Pero sí, ojo, tengan muy en mente que esta línea pues quede lo más recta posible, a cero grados, ¿ok? Habrá ocasiones en que sí vaya bien un horizonte caído. Aquí, ¿no? Está el plan holandés y estamos hablando de retrato. ¿No? Aquí va bien el horizonte caído y la he aplicado también en naturaleza una que otra vez, no hay bronca, pero bueno, en el mar, dependiendo de qué es lo que quieras lograr, ¿no? Te digo, está la regla y si la vas a romper, rómpela, ¿no? Pero si no, si no hay intención, cuida que esté a cero grados tu horizonte, ¿no? Esto es muy importante fotografía paisaje. Ahí. No, los fenómenos meteorológicos, ¿no? Me encanta estar, este, saber cuándo hay rayos, ¿no? Hay por ahí un chavo que toma muchas fotos de rayos en la Riviera, él lo que hace es agarra en Photoshop y empalma todas sus fotos de rayos que tomó en la noche. por eso es de que se le ven así como tum, 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 ¿no? O sea, no es una toma, él llega a Photoshop y empalma. Es su estilo. Está bien. A mí me salió uno y no voy a ir a, no voy a empalmar todos los demás. Ahí sí, ahí sí, es mi foto más naturalita, ¿no? Entonces, fotos, podemos hacer fotos cuando sale el sol, ¿no? O sea, minutos antes de que salga ya empezamos a tener estas lucecitas rosaditas que me encantan, estos naranjitas, estos amarillitos, ¿no? Ya sale y todavía te está brindando una calidez buenísima, me encanta, me encanta, me encanta. Y obviamente, pues también antes de que caiga el sol, ¿no? Te empieza a dar estos colores, estos tonos, ¿no? Que esto es por la distancia ya la que se encuentra el sol, ¿no? Entonces ya las ondas de luz cambian y todo este show, ¿no? No te duermas, chato, ya mero, chato. ¿No? Aquí, ¿no? Antes de que caiga el sol, una ribazón, ¿no? Le da ahí el toque, el solecito. Obviamente, también se puede hacer fotos del paisaje después de que caiga el sol, ya se metió el sol y te va a dar ahí una levecilla y ya empieza, ya se empieza a quitar la hora dorada que conocemos y empieza la hora azul, ¿no? Esta la hice en Islandia, ahí estaba la luna, es otra cosa, ¿no? Me gusta mucho hacer fotos después de que caiga el sol, ¿no? Aquí, ¿no? Los barriditos, ¿no? Esto te, ya que se mete el sol, ya puedes tú dejar exposiciones largas para empezar a jugar con barriditos, con fotos más abstractas, ¿no? Aquí estaba saliendo la tortuga, llegó la ola, la bañó y mira, ¿no? Ahí como neblina, se ve ahí algo enigmático, me gusta mucho esta foto. Esta como neblina, ¿no? Me gusta mucho hacer en la playa. Y obviamente también hago fotos por la tarde. Yo generalmente como entre las 11 y las 4 de la tarde casi no hago mucho foto de paisaje ni de animales porque la luz del sol es muy intensa, a menos de que esté nublado o a menos de que esté yo en la selva donde la densidad de los árboles, de las hojas es mucha, sí la hago yo a estas horas porque necesito más luz porque hay demasiada sombra, entonces ya ahí sí lo hago, ¿ok? Fotos por la tarde y obviamente pues el paisaje nocturno, ¿no? Ya hacer este el star trail este fotos de este de barridito de estrellas, ¿no? Las este horas boreales que me tocó en Islandia, ¿no? Y bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí, ¿vamos bien? Ok. Casa fotográfica, esto también me apasiona, ¿no? Porque se está buscando animales, entonces bueno, algunas especies van a ser más confiadas a la presencia humana y será fácil captarlas, ¿ok? Entonces, bueno, generalmente empezamos a caminar, vamos con la cámara en mano y obviamente pues con telefoto, aquí sí es muy necesario el telefoto para la casa fotográfica, ¿no? Eso se hace mucho con el birguacheo, ¿no? Con el birguaching que este te vas y te llevan a buscar aves, ¿no? Y vas con tu cámara y vas tomando fotos, obviamente es necesario tener como guías de campo para saber qué animales hay en la zona, ¿no? En muchos países que se utilizan mucho los jaiz o comederos, esto no está tan desarrollado en México, lo quería desarrollar aquí en Totolapan, pero no se pudo, por X o por Y, no se ha podido, espero que se pueda próximamente, pero lo que es Costa Rica, lo que es España, lo que es Ecuador, otros países, tienen mucho estos jaiz o comederos donde tú te metes en la mañanita y ya llegan los animales, ya se sabe que llegan los animales ahí y tú estás tomando fotos desde un jaiz o un escondite, ¿no? Y obviamente, pues bueno, zoológicos para practicar súper bien, ¿no? Yo hice mucha foto de zoológico, ¿no? Aquí en el Jaguar Sud, todas mis fotos de jaguares hasta el momento son zoológico, ¿por qué? Porque he ido a practicar y porque me han pedido, hice un libro para el SOMAD y por eso, ¿no? He ido muchas veces a Vida Libre, no me ha tocado verlos todavía en Vida Libre, en Brasil se están dejando ver y ya toleran la presencia humana y ya muchos fotógrafos se van a Brasil al Pantanal a hacer sus fotos de jaguares en Vida Libre. Yo todavía no he podido ir a Brasil pero espero ir algún día. Tengo unos planes para hacer aquí en México y también está el fototrampeo. Ya Fernando que trabajaba conmigo desarrolló más la técnica de fototrampeo con cámaras reflex y con sensores, deja las cámaras tres meses y ya tiene bastantes fotos muy buenas de jaguares. No, bueno, casa fotográfica de delfines, en la lanchita, te mareas un rato, te tomas un dramamine y a seguirle, ¿no? Estás yendo, estás yendo, acá se están moviendo todo, sí, sí, hay momentos en que termino todo mareado, pero bueno. Ballenas, ¿no? Sigue siendo mi coco, ya me quiero, ya estoy parada de ballenas, ya quiero planear el viaje ya sea diciembre o en enero, todavía no tengo una foto de ballena que me llene, que me satisfaga, ¿no? Todavía no tengo una así saltando súper guau, y en Oaxaca, ¿no? Porque en Oaxaca pasa, en Oaxaca las tenemos y apenas se están dando a conocer esto, ¿no? Yo cuando estaba en la Universidad del Mar estudiando, se sabía que había una que otra y todo esto, ya después que se empezaron a investigar, o sea, ya vieron que hay una gran cantidad de mamíferos marinos en la zona de Oaxaca y que pasan las ballenas y que las que dan saltotes y las que no dan tantos saltotes, ¿no? Entonces, bueno, está súper padre el poder en Oaxaca, yo quiero hacer mi primer foto de ballenas saltando en Oaxaca, no me quiero ir a La Baja o a Puerto Vallarta, ¿no? Casa Fotográfica de Cucurios que es lo que más me gusta, ¿no? Sé cómo llamarlos, los ando luego ahí molestando para que salgan. Estos flamingos, ¿no? Que en la foto sí pueden ver, ¿no? Hasta dónde estaban, ahí me fui caminando y los flamingos me veían y entonces caminaba más, ¿no? Estos en Paul Bosch y entonces se me hizo un eterno caminar de cuatro horas para llegar ya como a tenerlos a una distancia que tuviera y yo sacaron una foto decente, ¿no? O sea, ya se dan cuenta aquí ya está negra el agua, el del mar, ¿no? Ya no está tan cristalina porque ya aquí se estaba mezclando el estero, ¿no? El agua del estero con el agua del mar ya estaba negra, ¿no? Entonces en el estero hay cocodrilos y siempre andan como por ahí en este inter, entonces yo dije, chintete, ya llegué a esta zona, ¿no? A ver si no ahorita le piso la cola un cocodrilo. Entonces ya, afortunadamente, ya llegué a una distancia en la cual ya los amigos ya se pararon un poquito y logré hacerles este tiro, ¿no? Bueno, este y otros muchos más, ¿no? Pues colibrís, ¿no? Ahí de, ¿cómo diablos le hacen para hacer fotos de colibrís? Yo quiero tener mis fotos de colibrís. Entonces, bueno, ahí checar y ver las técnicas que utilizaban y ver que es con varios flashes y entonces a comprar flashes para tener y todo esto y con el tripiecito y estar esperando el colibrí en el comedero y pum, pum, pum. Y fue así, ¿no? Después de varios intentos de que, o sea, los primeros intentos ninguno en foco, o sea, sí muy bonito el colibrí, pero pues el ojo fuera de foco no me sirve yo, no saco a la luz una foto que no traiga el ojo en foco, ¿no? Y bueno, muchos, muchos fotógrafos, bueno, atraen a la fauna, ¿no? Generalmente muchos animales notan nuestra presencia mucho antes de que nosotros lo notemos, ya sea por el olfato, ¿no? O sea, muchos jaguares pueden estar viéndonos y nosotros jamás verlos, ¿no? Entonces muchos fotógrafos lo que hacen es que ponen el sublime o subhide y ponen ahí algún atuncito, alguna sartinita, ¿no? Jamón y todo esto y así es como los atraen, ¿no? O las cámaras trampa, pues ya los, hay muchos pasos de animales, se ponen ya las cámaras, las cámaras trampa pequeñitas, esas comerciales que no tienen tanta buena calidad como para determinar por dónde sí pasan y ya después ya se ponen las cámaras reflex con los sensores y ya se captan los animales, ¿ok? Aquí un amigo, ¿no? Ahora en la pandemia, este, me acuerdo que me comentó y me dijo, pues mira, no podemos salir, yo ya lo que hice fue comprar unas macetitas con flores, no sé qué, le pongo, pongo ahí unos cacahuates y pongo no sé qué y en esa pandemia al empezar logró varias fotos, ¿no? Y me las enseñó y ya las agarré y dio el WhatsApp y las puse en la presentación, ¿no? Como para que vieran que sí se puede, ¿no? Yo traté de hacerlo, este, aquí en mi azotea pero empezaron las lluvias y se empezó a humedecer, este, la parte de abajo donde tenía todo el comedero entonces estaba pasando la humedad al techo entonces tuve que quitarlo, ¿verdad? No se logró mi objetivo pero bueno, sí se puede lograr hacer este tipo de fotos aún en pandemia, ¿no? La macrofotografía que me encanta mucho a mí el macro lo uso, no lo uso como les comentaba en un principio, no lo uso para insectos, lo uso más para reptiles, me gusta mucho el detalle que te da el macro que es un detalle que no te lo da el gran angular o el telefoto, ¿no? O el lentecito 18-55, no te va a dar, no te va a dar esta calidad, ¿no? Como te la da el macro, ¿no? O sea, me encanta poder verlo, ¿no? Esta textura que se vea que no te lo da en un lente normal. O sea, con un lente normal o un telefoto no lo hace hacer la foto a la hormiguita, ¿no? O sea, me encanta, me encanta, me encanta el lente macro para anfibios. Y obviamente ya aquí es manejar técnicas de iluminación externa, ¿no? O de iluminación artificial y fuera de flash, ¿no? O sea, yo ya no manejo el flash en la cámara, ¿no? Todo es externo. ¿No? Digo, he hecho fotos para colecciones científicas con el macro, ¿no? Que hay que ponerlos, esto sirve mucho, pues hay que ponerlos con un fondito blanco, fondito negro, para después ya que se puedan recortar y se puedan hacer guías, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, con el macro estoy ahí súper cerquita. Antes usaba el flash en cámara, ¿no? Ya después descubrí que lo podía yo sacar ahí con el transmisor y ya cambió, han cambiado mis fotos, ¿no? Han ido evolucionando. Entonces, bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Tenemos una pregunta por ahí en el chat de Alfredo Moreno que dice que quiere preguntarle a Jorge lo siguiente, es indudable que fotografiar naturaleza es una actividad que le apasiona. Con seres vivos es imposible no abstraerse a la belleza de la naturaleza. Y siendo seres vivos, creo que alguna clase de conexión emocional entre un reptil o una ave o un mamífero, ah, si se creó, perdón, alguna clase de conexión emocional a lo largo del tiempo de fotografiar estos seres vivos? Eso sí. Bueno, pues ya la conexión la traía yo desde niño, ¿no? Desde niño quería estudiar algo relacionado con animales, siempre estuve obsesionado con animales, siempre compraba, compraba los muñequitos de su, por ahí, de las bolsitas que te vendían y que venían los leoncitos y los hipopótamos y todo esto. Entonces, desde niño tengo esta conexión con la naturaleza, ¿no? Y bueno, también dice que te felicita y por tu amor a las mascotas como perrito que está por ahí atrás perdiendo en su sofá, que ya tiene sueño, creo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que quisiera hacerle a Jorge, aprovechando, ya estamos un poco sobre la hora y media, estamos llegando al cierre un poquito, es la sesión de preguntas y respuestas, no veo, no sé, maestra Gilda, si hay manitas levantadas, yo no le veo por aquí. No, no lo veo, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, claro que sí. Hola, Douglas, saludos desde Ecuador. ¿Jona, desde Ecuador? Claro. Eso, venga, Majo. Que, pues, quería un poco preguntarte sobre acá, ¿no? Como que no tengo tanta conexión con fotógrafos de naturaleza acá y quería que me cuentes un poco como cuáles son esos especialistas de los que hablas, a ver si. No manches, ahí tienes a Jaime Culebras y a Diche Mideros. Ajá. O sea, son los dos únicos que conozco ahí en Ecuador. Jaime Culebras y Diche Mideros, que su empresa es Photo Wildlife Tours. Gracias. Y de acá, ¿y acá qué fotografiaste? ¿Cómo fue tu experiencia? Joles, este, me volví loco. Fotografié, bueno, es que nos quedábamos despiertos toda la noche buscando anfíos y reptiles y eso fue lo que más fotografiamos. Jaime Culebras es un crack, ¿no? Fue un honor para mí conocer. No sabía ni quién, yo no sabía ni quién era. Yo nada más vi una vez en Facebook la publicidad de que iba a haber ahí un, un este, curso de fotografía, un taller de fotografía en la naturaleza en Ecuador y el precio. Dije, ah, va, compré, me fui y ya platicamos, cotorremos y todo. Ya cuando regresé aquí y me dijeron, no manches, estuviste con Jaime Culebras, yo sí, no manches, ya lo investigué, dije, ah, mira, ha ganado muchos concursos, él es español, pero tiene mucho tiempo ahí en Ecuador, es muy bueno, la verdad, y el Diche, ellos dos trabajan, hacen los tours y hacen los cursos y no solamente en Ecuador, este, hacen en Costa Rica, hacen, estaban preparando uno en Colombia, están preparando uno para ir a ver al dragón, al dragón de Comodo, pero la verdad, son muy buenos, eh, tú que estás ahí, en marzo, en julio me iba, pero lo pasaron para marzo, espero que se, que se logre y si todo, si todo sale bien, en marzo estaré por Ecuador, yo creo. Qué bien, directo a la Amazonía. Ajá, ahora toca, sí, es que en ese fuimos a, fuimos a, Tamandúa, Tecolosh, que está por, no me acuerdo por dónde, pero estuvimos ahí como en el, como montaña, más que nada. Chévere, las voy a buscar, muchas gracias. No, a ti, Majo. Tenemos por ahí a Marifer, también, que quiere hacer una pregunta. ¿Qué onda, Marifer? Hola, Coco, mucho, me gustó mucho todo lo que nos ha, se estaba enseñando, y bueno, ahorita como que se me quedó muy grabado lo que decías sobre la situación, ¿no? Que es muy importante tomar, no la típica foto, sino buscar situaciones creativas nuevas, y me gustaría preguntarte qué es lo que más te gusta como representar con los cocodrilos, o sea, qué situaciones son las que más te han gustado que hagan y que, o sea, ese tipo de fotografía con los cocodrilos, porque a mí me llama mucho la atención todas las de los cocodrilos que ha subido, sobre todo donde se ve tan nítido, y cuál ha sido lo que más te ha gustado. Híjole, pues de, de los cocodrilos, ay, es que apenas el año, ¿cuándo fue? Este año, este año, logré como la, la, logré una foto muy padre de frente con la boca abierta, que esa ha sido como la más que me ha gustado, y más porque la pude hacer cubrebocas y me queda súper bien, pero, digo, con los cocodrilos, este, digo, es algo difícil, pero yo siempre lo estoy llamando, y tengo por ahí dos, tres fotos buenas que me gustan, pero quiero más, quiero más, y quiero acercarme más, y quiero más, y quiero más, y espero que mi próxima salida a la costa pueda hacer algo más. Sí, muchas gracias, y también me encanta tu perrito de atrás todo el rato, lo ve y está bostece y bostece, y está bien bonito, un abrazo. Ay, qué hermoso, bueno, muchas gracias. También tenemos un comentario aquí sobre la especie moreleti, o cocodrilo de pantano, muy común en la parte del Golfo de México, nos dicen en Tabasto, y no sé si sea de la misma especie del Pacífico, de literal entre Jalisco y Nayarit, nos están diciendo, Mario. No, este, lo que es, la distribución natural del moreleti, es el Golfo, y lo que hay en el Pacífico es el Acutus, el Cuclus Acutus, sin embargo, introdujeron en Chacagua y en este, y en Nayarit, introdujeron poblaciones de moreleti, las cuales, al pasar de los años y por el deterioro, deterioro de las instalaciones, de los Cips, se salieron, y ya hay una mezcolanza con Acutus, y se está dando una nueva especie, ¿por qué una nueva especie? Porque son, este, capaces de reproducirse, no son, este, no son híbridos, que los híbridos no pueden reproducirse, no pueden ya dejar de ascendencia, entonces, estos se están reproduciendo, siguen reproduciendo, se está creando una nueva especie, un amigo, por ahí un colega, este, está haciendo un estudio genético con las poblaciones del Golfo de Moreleti, que naturalmente se están reproduciendo con Acutus, ¿esto por qué? Porque el Moreleti no soporta la sanidad, como la soporta la Acutus, y esto le restringe mucho su área de distribución, entonces, ahí la inteligencia, la poca inteligencia que le da el Moreleti para la evolución, está buscando reproducirse para generar una nueva especie que pueda tolerar salinidades altas, ¿no? Entonces, bueno, si la distribución natural es el Golfo, no hayan metido en otros rollos, pero sí, la del Pacífico es el Acutus, en Oaxaca tenemos Moreleti, pero tenemos Moreleti en la zona de Tustepec, que es la zona pegada ya a Veracruz, ¿no? Y es por eso que tenemos este Cucurro de Pantano en Oaxaca, y en Chiapas también tiene su Cucurro de Pantano, pero también la zona pegada a Oaxaca y a, no sé quién está arriba de Chiapas, Tabasco, creo, no recuerdo, pero sí, no sé si contesté la pregunta o me fui más allá de... creo que fue este... ¿te fuiste más para allá? No, no es cierto. Yo tengo una pregunta, no sé si así como hay recorridos así para otro tipo de fotografía, ¿hay recorridos para fotógrafos de naturaleza? No lo sé. Mira, se han hecho intentos sin mucho resultado, pero en México he visto, están por ahí unos jóvenes que se están haciendo y por ahí la comunidad mexicana de la naturaleza según esto hacía, pero no hay mucho, la verdad, ¿eh? Y es que, ¿sabes qué pasa? Que México es el, o sea, es mega diverso, ¿no? Creo que el quinto, no sé en qué, siempre estamos peleando el quinto o el cuarto con China y con Australia, pero Oaxaca es el número uno en cuanto a biodiversidad se refiere, ¿no? Pero ¿qué pasa, ¿no? Que países como Costa Rica y Ecuador que son súper pequeñitos, las concentraciones de fauna, o sea, es increíble, o sea, tú vas a Ecuador, tú vas a Panamá, tú vas a Costa Rica y vas caminando y ves N cantidad de especies y tú aquí aquí en México, o sea, Oaxaca que es más grande que en algunos países de Centroamérica, tú vas caminando por el monte y ves una que otra ave, ¿no? O sea, realmente no es como, no tienes tanta suerte, o sea, es tan amplio, tan extenso el territorio en México, ¿no? Que están dispersos los animales por todos lados y no los tienes concentrados como tienen el privilegio estos países de Sudamérica, que ahí sí puedes ver el fa, ¿no? Y que ahí, y en México no tenemos anfibios venenosos y en este Panamá, Costa Rica, cuando tienen anfibios venenosos, las ranitas venenosas que tienen unos colores impresionantes, ¿no? Aquí en México no lo tenemos, tenemos una que otra por ahí que están padres y todo esto, ¿no? Pero no tenemos esas faunas, digo, no estoy menospreciando las especies mexicanas, pero tienes la oportunidad de allá hacer un recorrido y traerte muchas fotos de naturaleza. Que aquí me voy, o sea, me voy a un recorrido al Rancho Javanina Totolapan, me voy un fin de semana y realmente no traigo muchas especies, pues, es estarle busque, 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 busque. Tenemos también por ahí la manda levantada de Marifer, creo que quiere hacer otra pregunta. No, la dejó levantada. Ah, perdón, perdón. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ya estamos como con el tiempo, a ver, aprovechen. Sí, ya le voy a cortar mi presentación. Hay unas preguntas en el chat también, Betsabe Santiago pregunta sobre la fotografía de paisajes, hay una región que te llame más la atención en Oaxaca. una región que me dice, híjole, amo la costa. Me falta recorrer, tengo un proyecto para hacer un libro de la biodiversidad de Oaxaca, que ya lo he presentado varias veces y me lo han rebotado, pero me quiero, o sea, quiero generar este material para irme a recorrer muchas zonas de Oaxaca que no he tenido la oportunidad. Me falta recorrer la parte del Istmo, unas playas que he visto fotos increíbles, me gustan mucho las fotos, la foto de playa y me encantaría poder meterme en los Chimas, en los Chimalapas, ¿no? Está la selva súper conservada. Ya tengo un contacto, uno de mis alumnos anda por ahí y ya estamos esperando que pase el COVID. Ya tenemos, ya hablo con los bienes comunales, ya hablo con los comisariados, ya los está sondeando para que podamos entrar, ¿no? Y hacer fotos allí en la selva, ¿no? Me encanta, me encanta la selva, me encanta la playa. Muy bien, pues ya no hay más preguntas en el chat, no sé, nos decías de concluir la presentación, No, no, porque todavía me falta bastante, pero yo creo que con esto es más que suficiente, nada más iba a hablar como los proyectos de conservación que habíamos, que hemos realizado en Oaxaca, pero mejor la dejamos porque si no... Nos dan las dos de la mañana. Sí, exactamente, dejo de compartir la pantalla. Para una siguiente charla, para completarla. Sí, que les hable ya un poquito los que si están interesados, digo ya, más de los temas de conservación y los logros que hemos tenido con la fotografía, ¿no? Que van muy de la mano, ¿no? Creo que se ayudan mutuamente, como decías, la fotografía puede ayudar a la conservación, pero también toda esta parte que presentabas desde trabajar en un campo tortuguero, tener los recursos, también ayuda al fotógrafo, ¿no? A poder vivir estando en el lugar, a poder apreciarlo de otra manera, entonces creo que esa simbiosis entre conservación y fotografía hay beneficios tanto para la conservación en términos de difusión y de promover la cultura de la conservación, como para el fotógrafo el hecho de poderse acercar de otra manera a la naturaleza que es distinto a los tours o a estos otros los zoológicos, ¿no? Que es lo que había visto que aquí en Oaxaca sí habían hecho, ¿no? Con el Yaguarsú habían estos tours de fotografía y dabas cursos también ahí, ¿no? Creo que en África también por ahí alguna vez vi que habían como estos safaris fotográficos, ¿no? Que llevan a la gente de noche pero si te acercas desde el lado de la conservación creo que el resultado es como mucho, es muy distinto, ¿no? Y mucho más cercano a lo natural, a lo real, ¿no? Entonces creo que hay algo bien interesante. ¿Sí? ¿Perdón? más trascendental, ¿no? Ese trabajo para lo que es realmente dar a conocer lo que son las especies, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con lo que comentabas al principio, ¿no? Que al final pues se ve como más, se ve mejor un trabajo así porque al final es todo un estilo de vida. Sí, exactamente, ¿no? Pues en esas, en esas andamos. Pues muchas gracias Jorge, la verdad para mí ha sido un gusto, no conocía así, bueno, conozco la historia en las fracciones que yo he podido ir viendo, por ahí cuando relatas esa historia sobre el primer concurso me acuerdo mucho que me comentaste, me dijiste, oye, vamos a entrar al concurso, y dije, sí, 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 y finalmente yo no supe más del concurso hasta que me enteré que habías obtenido, si no recuerdo mal, creo que una impresora, una cámara y tu mención y fue como de ahí fue empezar a ver cada vez más en las redes tu trabajo y empezar a verlo en diferentes lugares, exposiciones, incluso a veces en lugares como España Digital, ahí, que de repente veía y ya veía que estabas imprimiendo sobre Canva, luego las playeras, cuando estuvimos ahí en Avenida Juárez en el taller Tamayo que éramos vecinos sirviendo toda esta evolución que creo que también va de la mano, ha sido bien importante que estas imágenes no se han quedado solamente como en las revistas sino que también, bueno, hay juegos para niños, loterías de conservación, hay todo un trabajo detrás que vincula la conservación, la fotografía y la difusión no sólo a nivel especializado entre científicos o entre fotógrafos sino a la comunidad, ¿no? Esta parte de las playeras, lo que es de los cubrebocas, ese no lo he visto pero va a estar genial el cubrebocas de cocodrilo, también hace que esto se vuelva una cultura y que permee en más sectores, ¿no? que eso es ahí está. No, este es el de Jaguar. El de Jaguar, ahí está la promoción. Y bueno, pues todo lo que iba de la mano con el lugar, ¿no? Que lamentablemente se cerró hasta donde tengo entendido, no sé si nos platique si lo han abierto nuevamente la oficina como tenían ahí en la avenida Juárez, donde estaba todo. Desde Peña Nieto que empezó a haber recortes a la conservación, Gavino y luego pues ahora la 4T que no da nada para la conservación. Fue que, o sea, estuve un año resistiendo y todos los que colaboraban conmigo estuvieron como seis, ocho meses resistiendo, no, no, sin un peso y entonces fue que pues vamos a tener que hacerle fotos a los humanos, ¿no? Fernando no quiso, se fue, pues yo seguí, digo, sigo haciendo fotos a los humanos y con eso estoy sacando como para hacer mis viajes a hacer fotos en naturaleza, ¿no? Te digo, en principio no lo disfrutaba, ahora ya lo disfruto un poco más, no es algo que me agrade, no es algo, yo sé que es algo pues pasajero, no, no, digo, tengo que encontrar algo más, ¿no? No, no, no quiero, no quiero seguir haciendo bodas y 15 años, ¿no? Pero pues bueno, si se reactiva a los proyectos de conservación, pues chido, ahorita justamente, ahorita estamos en pláticas, nos acaban de reunir ahora sí que a los fotógrafos de conservación, que hacemos conservación en México, hemos tenido ya varias reuniones por Zoom, ¿no? somos como 34 fotógrafos en México, que nos está lidereando por ahí, Fulvia Cardi, que es como el máximo expositor de la fotografía de conservación en México y quieren hacer un colectivo, ¿no? Quieren hacer por ahí un colectivo y buscar fondos y presentar nuestro trabajo y acabamos de estar ahorita en un congreso virtual presentándonos, presentando pues qué es lo que está pasando con la fotografía de conservación en México, qué es lo que está pasando con la conservación en México, ¿no? y qué es lo que queremos lograr, entonces está por consolidarse este grupo y buscar fondos, ¿no? Entonces, digo, somos de todo el país y hay varios miembros muy importantes, ¿no? Entonces, para mí, que me hubieran considerado dentro del grupo, pues, me llena, ¿no? Me satisface bastante estar ahí y esperemos que venga un cambio y que pueda dejar los 15 y las bodas. Bueno, pues es un complemento también, ¿no? Que también creo que va de la mano porque incluso eso ayuda a que se conozca tu otro trabajo, ¿no? Creo que también muchas personas se acercan por el lado de la foto navideña a los 15 y descubren ese otro trabajo y entonces también hay una relación ahí que no habría que desestimar. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a darles unos años más. Pues sobre todo muchas gracias Jorge por habernos compartido tu trabajo fue prácticamente ya un taller más que una charla de muchos consejos, muchos acercamientos hacia cómo trabajas tú y cómo puede las personas que me están viendo acercarse a realizar fotografía en naturaleza. Ha estado muy completo, ha sido también muy abierto, muy honesto, o sea, siento que ha sido una charla muy franca. Yo me quedo muy contento, agradecerle a todos quienes nos acompañaron esta velada, otra vez ya se nos está llegando a las dos horas, se nos va el tiempo como agua en estas charlas y bueno, sobre todo agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo y que hayas aceptado a unirte a este grupo de fotografía que se tiene todos los miércoles por iniciativa y por tenacidad de la maestra Gilda que está programando las sesiones, contactando a los invitados, dándole seguimiento a estas charlas y te invitamos también a que pues en adelante si gustas unirte a estas charlas, estamos teniendo fotógrafos invitados de diferentes rubros de la fotografía, entonces cuando gustes por aquí te esperamos a que nos acompañes. Muchas gracias, que pasen buena noche maestra Gilda, Jorge, si gustan despedirse. Bueno, pues yo agradecer la confianza del maestro Douglas gracias a este taller y a todos los que participan en cada semana, bueno, para que sigan apoyándonos, para que sigan viendo todos los invitados y invitadas que vamos a tener y bueno, pues agradecerles, estuvo muy interesante la charla de fotografía de naturaleza y muchísimas gracias Douglas. No, pues gracias a ti Gilda, gracias Noe, para mí siempre es un gusto platicar de mis experiencias y compartirles, compartirles, porque sé que la fotografía de naturaleza pues aquí en México es un poco difícil, pero pues siempre estoy abierto, ¿no? Entonces ya les dejé por ahí mi Insta que me pueden seguir y cualquier duda, cualquier consejo que necesiten, pues ahí estamos a la orden. Gracias. Gracias.